El premio que he ganado es el Graduate of the Year, y este premio está organizado por CIFSEI y ASRAE, que son las dos organizaciones más grandes de este sector, el sector de las instalaciones. ASRAE fue creada en Estados Unidos y ahora mismo se ha globalizado, y CIFSEI fue creada aquí en el Reino Unido y está expandiéndose a mercados como China y países del Este. Antes que nada, para poder presentarte tienes que tener una serie de requisitos y ser nominado por alguien relevante en el sector. En mi caso, en mi empresa, entre todos los graduados, uno de los trabajadores decidió nominarme a mí personalmente para acceder a esta competición, cumplía los requisitos y pensaba que tenía posibilidades de ganar, y quería competir contra los otros candidatos, porque sabes que vas a competir contra la gente de mejor nivel entre los jóvenes de mi sector. Primero tienes que nominarte a alguien del sector. Una vez te ha nominado, entras dentro de una gran lista de candidatos, y estas organizaciones de las que hablaba antes, CIFSEI y ASRAE, seleccionan a ocho, que son, digamos, los mejores ocho currículums o los mejores ocho jóvenes ingenieros que han sido nominados por sus respectivas empresas. Para ganar el concurso debíamos de preparar una presentación sobre la tecnología y cómo ésta afecta al trabajo actual de los ingenieros. Digamos que esta presentación tenía muchos hándicaps porque solo teníamos cinco minutos para presentarlo, y es un tema muy genérico y muy abstracto. Entonces, tuvimos dos semanas de preparación para preparar esta presentación, con PowerPoint y todo esto, antes de la gala. Y en la gala teníamos que hacer la presentación. Una vez terminada esta presentación, los jueces y el panel se reunió y decidió el ganador en base a esta presentación y a, digamos, su currículum y su carrera profesional. Como ganador, el premio que ASRAE y CIB se me ha otorgado es que voy a asistir como invitado de honor a la Winter Conference organizada por la ASRAE, que es anual y va cambiando cada año. Este año es en Las Vegas y como invitado de honor voy a tener que asistir y participar en diferentes eventos y presentaciones también durante esos días. Será del 27 de enero hasta el 2 de febrero del 2017 y son unas conferencias que duran cinco días y es, digamos, la mayor feria del sector. Empecé estudiando en la Universidad Politécnica de Valencia, Arquitectura Técnica, y antes de terminar la carrera, realicé el proyecto final de grado en México. Cuando terminé ya la carrera y me gradué, encontré unos trabajos de prácticas en el sur de Inglaterra, en un estudio de arquitectura, y allí después de unos meses empecé a aprender el idioma y a mejorar a nivel profesional y decidí aplicar para un máster en Londres. Fui aceptado, empecé a realizar el máster y nada más terminarlo encontré trabajo como ingeniero consultor aquí en la capital, en Londres, y desde ese día he seguido trabajando aquí. Desde el principio estudiar en la UPV fue algo que fue completamente nuevo, porque estudiaron un sitio nuevo con gente nueva de una manera, una metodología completamente distinta, y de ahí fue, digamos, el primer reto. Seguiendo la carrera, la UPV me hizo darme cuenta de que lo que había decidido estudiar fue la decisión correcta, porque me encantaba, y de ahí me hizo, digamos, tener más ambición y ganas de aprender más y más y más. De hecho fue que nunca me había movido de Valencia, y la UPV me dio la oportunidad de irme a México y no lo dudé ni un instante. Entonces, digamos, que me ha dado como muchas ganas de aprender más, de moverme más, de expandirme más y de llegar tan alto como pueda. Y el premio este ha sido como, digamos, el resultado de lo que empezó con una matrícula cuando empecé a estudiar en la UPV. ¡Gracias!